Si te enamoras, no te ando lees, y te vienes velando tu libertad. Entre las flores, surgen montañas, y entre los barcos, la vega en el mar. Así que el perro sigue enamorando, y rechazando tu libertad. Y no va a parar, alguna lluvia, se aleja por tierra de la humanidad. Arruda en tu cuerpo, la luna al pasador, hoy se abre la tierra, no quiere pagar. El ritmo al pasador, de guía, se acercó, la música no es pa' dos maneras. El ritmo al pasador, de guía, se acercó, la música no es pa' dos maneras. El ritmo al pasador, de guía, se acercó, la música no es pa' dos maneras. El ritmo al pasador, de guía, se acercó, la música no es pa' dos maneras. Pásame las piernas, cuida la cintura, yo no veo en tu figura ningún final. El ritmo al pasador, de guía, se acercó, la música no es pa' dos maneras. El ritmo al pasador, de guía, se acercó, la música no es pa' dos maneras. El ritmo al pasador, de guía, se acercó, la música no es pa' dos maneras. El ritmo al pasador, de guía, se acercó, la música no es pa' dos maneras. ¡Gracias!